Como sabes que conoces las mejores clases de sus armas para destrozar en esta temporada de CODMOBO, si no lo quieres perderte de estas, este es tu video y como primera clase espectacular tendríamos nada más, que esta brutal, increíble clase para la Kilo 141 con la cual podrás tranquilamente partirle la madre a cualquier incauto que se cruce en tu camino y será prácticamente sencillísimo que los DLTS en segundos. Y aquí arriba te dejo más espectaculares clases de armas para que vayas a verlas después, pero primero, suscríbete acá abajo y dale tu mordisco al botón y a la campanita, déjate un potente golpe al botón de like y comenta acá abajo que te ha parecido. Como segunda clase brutal sería esta que te dejo ahora mismo para la M13, que es un arma que está sumamente suculenta y gracias a la potencia y a la cantidad de balas que se carga, tus enemigos solo podrán decir que bien come el perro, antes de que los dejes bien pisados y como clase final es monstruosa para la Type 25 con la cual no podrán escapar de ti. Y aquí te dejo el botón de suscribirte para que lo hagan sin aquí videos espectaculares. ¡Suscríbete!